toma hostia chaval señora si le estoy ayudando o sea me a hostia cuando la estoy ayudando es espectacular pero qué clase de toxicidad es esa joder colega le hago el té le hago las cositas estoy me haces hija del mal hija del mal mira la que me quiere quemar donde me ha metido me quería comer mira la hija de puta quería meter en el horno me ha metido en el horno un asado me quería asar cuántas te voy a una palanca